La comparación de vacunas aplicadas entre el año 2003 versus 2013 es de 27 millones de vacunas que se aplicaban en el año 2003 a 57 millones que se aplican ahora y el crecimiento en materia presupuestaria, en materia vacunatoria ha crecido un 1.041%, más de 10 veces. Hay logros, hay logros, porque lo importante es cómo se miden estas cosas. Y bueno, se miden con enfermedades eliminadas, como por ejemplo rubiola, el último caso lo tuvimos en el año 2009. Síndrome de rubiola congénita, último caso 2009. En el 2013 certificamos que eliminamos sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita. Segundo logro, enfermedades controladas, tétanos neonatal, último caso en 2007. ¿Por qué decimos controladas y no eliminadas? Por una razón elemental, porque puede haber algo que directamente contagie por falta de prevención o de asepsia suficiente. Dipteria, fue la que me dieron el otro día, creo, doctor, ¿no? ¿A mí la contra la dipteria? ¿Por qué tengo que viajar? La que me dieron el otro día, ¿no? Ah, bueno. A mí también me vacunan, no solamente los diarios, también los médicos. También me vacunan, no solamente los diarios, también los diarios, también los diarios. Pero hay una diferencia, las de ellos sobre mí no tienen efecto, las del doctor sí, las del doctor son buenas. Bueno, difteria, tétanos, neonatal, último caso 2007, difteria, último caso 2006, hepatitis A, esta fue la de Néstor, el último trasplante hepático por esta causa de la hepatitis A se produjo en el año 2007. El impacto de la introducción de la triple bacteriana a celular, que fuimos, escuchen bien, fuimos el primer país en Latinoamérica en incorporarlo, en incorporar la vacuna, que es contra la tos convulsa en las embarazadas. Fundamentalmente, que es un problema bárbaro porque si se les agorra tos convulsa, lo más probable es que pierdan el bebé porque el movimiento de la tos aborta naturalmente la criatura. Objetivo, disminuir precisamente la mortalidad infantil por tos convulsa en niños menores de un año y en dos años con esta vacuna evitamos la muerte de 110 niños y se vacunaron 9.000, no, perdón, 955.000, casi un millón de embarazadas desde el año 2012 a la fecha. Y bueno, la disminución del coqueluche, ¿se acuerdan aquella obra de teatro coqueluche? Bueno, fue de 76 en el 2011, 76 casos fallecidos, a 10 en el año 2013, que es un 87% en la reducción de la mortalidad. El impacto de las neumonías de la vacuna contra el neumococo, una cosa que era terrible cuando llegaba el invierno, los chiquitos de menores recursos. La tasa de neumonías también hubo una reducción en los menores de hasta 12 meses del 28% y de 12 a 24 meses hasta el 30,3%. La vacuna que se incorporó hace dos años, ya hay 588.000 niños menores de un año que completaron el esquema de la vacuna y en niños menores de 5 años se evitaron 22.560 casos de neumonía bacteriana, 6.768 internaciones por neumonía bacteriana, que equivale, para que ustedes tengan una idea y lo tenga también la señora jefa de gobierno de la ciudad con quien compartimos ambas jurisdicciones, la administración del hospital Garrahan. Evitar esto significa 10 veces el hospital Garrahan, tiene 600 camas, y luego también evitamos 114 muertes de neumonía bacteriana. Todos estos números, meningitis de la vacuna contra el neumococo también, tasas de meningitis porque hay varias cepas de meningitis, nosotros agregamos ahora las otras 3 cepas de meningitis que no estaban contempladas. Allí también hubo una reducción en dos años del 41,5% para los niños menores hasta un año, y del 46 hasta los 2 años. Todo esto que parecen cifras, la vacunación antigripal, bueno, ni hablar, yo me acuerdo de aquella semana, año 2013, entre el dengue y la gripe A, parecíamos que el mundo se nos venía encima. Ahí fue cuando decidí convocarlo, vino sonriéndose así, y yo decía, ¿este hombre de qué se ríe? Estamos en medio... Y después, cuando me aceptó ser Ministro de Salud, y entró riéndose y salió riéndose, porque es una persona esencialmente optimista, me llamó al rato y me dice, doctora, Presidenta, usted habrá pensado que yo estoy loco por haberme reído, pero yo soy siempre así, yo siempre pienso que podemos salir de los problemas más graves. Y la verdad que se lanzó a un plan que nos permitió realmente una prevención, toco madera, ¿no?, del dengue, y una cobertura de vacuna antigripal hoy del 90% que nos ha evitado nubos fallecidos dentro de los grupos de riesgo vacunados en el momento adecuado, y en el 2014 ya se han vacunado 2 millones y medio de personas.